Ah, 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 baby dame un besito Óyeme bebé, no tengo que decir Es que hay algo de tuve que me provoca Algo que decías del amor, yo adoro a la razón Mi mente pierde el control y se desbota para que conozca la pista ah 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 baby dame un pesito óyeme beber, tengo que decir si hay algo en todo el que me provoca algo que deseas mi amor puedo dar la razón mi mente pierde cuando desespera ah 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 ah